Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Sé que para muchos es una hora todavía muy, muy temprana. Algunos ya se han levantado hace rato para ir a trabajar, otros todavía no lo han hecho. Pero sea como sea, todas las mañanas, de lunes a viernes, como bien saben ustedes, tenemos una cita, una cita con Dios, una cita en la que queremos darle al Señor el primer lugar en nuestra vida. Porque no hay nada mejor que empezar el día con Él. Y hoy nos vamos a un hermoso libro, el libro del profeta Zacarías, concretamente al capítulo 14. En el capítulo 14, concretamente en el versículo 4, aparecen unas palabras muy interesantes. Palabras que, dicho sea de paso, aún no se han cumplido. Son palabras proféticas que hacen referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen así, cuando Él vino la primera vez. Porque, como bien saben ustedes, el Señor Jesucristo no nació en el Monte de los Olivos, que es un monte que está justamente al frente de la ciudad de Jerusalén, donde también se encuentra, dentro de este monte, el famoso huerto de Gexemaní. Él nació un poco más hacia el sur, concretamente en un pueblo llamado Bethlehem, la Casa del Pan, más conocido por todos ustedes como Belén. Allí nació el Señor Jesucristo. Pero el profeta Zacarías dice que en aquel día, luego está hablando de otro día diferente al día de su nacimiento, está haciendo una referencia clara y directa a su segunda venida. En aquel día se afirmarán, pondrá sus pies, literalmente, sobre el Monte de los Olivos. Y entonces ese monte se partirá. Es muy interesante ver que en su primera venida se cumplieron docenas y docenas de profecías, tal y como tenían que cumplirse. Bueno, pues no le quepa a ustedes la más mínima duda de que el Señor Jesucristo volverá y cumplirá todas aquellas profecías que tienen que ver con su segunda venida. Esta es una de ellas. Una vez dije, y se los recuerdo, que si cogiéramos solamente, repito, solamente el Antiguo Testamento para estudiar tanto la primera como la segunda venida del Señor Jesucristo, tendríamos más material para estudiar su segunda venida que su primera venida. Por consiguiente, nosotros los creyentes, los que estudiamos frecuentemente, asiduamente, la palabra de Dios, sabemos que las profecías hablaban de una venida del Mesías que tendría que morir en una cruz, resucitaría, lógicamente, al tercer día, tendría realmente un ministerio espectacular, impactante, y volvería una segunda vez sin relación con el pecado y que vendría a reinar y a gobernar desde la ciudad de Jerusalén en una etapa, en un período extraordinario que la Biblia lo define como el milenio, la era milenal. Ahora bien, así como se produjeron grandes cambios con su primera venida, tanto que podemos hablar de un antes y después de Cristo, cuando Él aparezca por segunda vez, nuevamente, no solamente en la orografía de la ciudad de Jerusalén, sino en el mundo entero, se producirán inmensos, enormes cambios. Por fin, Él reinará, Él gobernará para siempre, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, que Él es el Mesías para gloria de Dios Padre. Por consiguiente, así como en su primera venida se produjeron tremendos cambios, miles de vidas fueron transformadas, con su segunda venida miles, millones de personas serán transformadas, todo será diferente. En cierto sentido, volveremos un poco a la etapa del Jardín del Edén. Dice la Biblia que el lobo y el cordero podrán convivir. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, juntamente con Cristo, estaremos reinando con Él durante el milenio. Por lo tanto, no sé cómo está tu relación, tu comunión con Dios, si tienes o no tienes comunión y relación con Él. No sé si te estás congregando o te has dejado de congregar hace años. No sé si has dejado de leer y estudiar la palabra de Dios, si has dejado de orar. En fin, sea como sea, prepárate para la venida del Señor. Porque son profecías que están ahí aparentemente como dormidas. Pero, te recuerdo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que está dándole oportunidades. Su paciencia es inmensa para que tú procedas al arrepentimiento y no pierdas más el tiempo. No sigas dando vueltas y vueltas en círculos, perdiendo tu tiempo, tu juventud, tus energías, invirtiendo tu vida, tu tiempo y tus talentos y dones en lo que no edifica, en lo que no es de Dios. Que no te arrepientas el día que venga Cristo por el tiempo perdido. Que no te lleves las manos a la cabeza avergonzado diciendo, Dios mío, siento mucho haber desperdiciado y haber tirado mi vida por la borda. Aprovecha esta oportunidad, querido hermano y amigo. Vuelve a Cristo nuevamente. Si en su momento serviste al Señor, como pastor, como líder de alabanza o cualquier otro cometido o función en el cuerpo de Cristo, en alguna iglesia, vuelve otra vez al Señor. Mucha gente me escribe y me comentan que han sido heridos, que han sido maltratados, que se llevaron tremendas desilusiones, que salieron mal de alguna congregación o ministerio. Pero Dios no tiene la culpa de nada de eso. Los hombres, las instituciones, los pastores, las iglesias, todo en la vida nos puede fallar. Pero nuestro Dios es un Dios de amor. Un Dios que no solamente perdona al pecador cuando viene al Señor totalmente arrepentido, sino como bien saben ustedes, Él también es un experto en restaurar vidas heridas. Él es un experto en sanar corazones que han sido rotos por distintos motivos. Por consiguiente, ese llamado del Señor, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, sigue en plena vigencia. Si te encuentras cansado, lastimado, sin ganas, en medio de una tremenda, una terrible depresión, no permitas que los días pasen sin pena ni gloria. El Señor viene pronto y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá como una señal contundente de su poder, de su autoridad, de su majestuosidad. Deja que el Señor afirme su presencia en tu vida para que se parta, para que se rompa, para que desaparezca de ti todo aquello que te tiene atado, todo aquello que te roba la paz, todo aquello que te impide crecer y madurar en los caminos del Señor. Así como cuando Él venga, habrán cambios, deja que el Señor comience a cambiar tu vida hoy. A pesar de que aún no ha venido por segunda vez, pero está vivo, está llamando a la puerta de tu corazón. Dice la Biblia, si alguno oye su voz, espero que en esta mañana, espero que en este momento oigas la voz de Dios, el llamado de Dios a tu vida. Tal vez vas conduciendo rumbo a tu trabajo como cualquier otro día, pero sería muy bueno que ahí, por supuesto sin cerrar los ojos, porque vas conduciendo, le pidieras perdón al Señor y le dijeras Señor, perdón, perdóname Señor por el tiempo que he perdido. Perdóname Señor porque mi vida muchas veces gira única y exclusivamente en torno a lo material. Tener un buen trabajo, atender a mi familia, tener un buen sueldo, llevar el dinero, el sustento a la casa, que no digo que eso esté mal, pero tu vida no puede girar única y exclusivamente hermano y hermana que me escuchas, sobre lo material. Hay una vida mucho más profunda, hay una dimensión mucho más elevada que simplemente vivir para tener y para comprar cosas. Y es el servir a Dios, es el amar a Dios, es el decir Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi familia? Muchos de ustedes tienen dones y no lo saben. Muchos de ustedes tienen hermosos talentos y no los usan para la gloria de Dios. Los tienen como enterrados, los tienen como dormidos, apagados, pero ha llegado el tiempo de que avives tu relación con Dios. Ha llegado el tiempo de que le digas al Señor, Señor, heme aquí, háblame, guía mi vida, ¿qué quieres hacer conmigo? Para algunos será demasiado tarde porque algunos tienen la costumbre o la opinión de que en el último momento se van a arrepentir. ¿Sabes cuánta gente está muriendo de repente sin tener tiempo ni para despedirse de un padre, de una madre, de una esposa, de un hijo? ¿Sabes cuánta gente muere de repente en accidente, de tráfico, de aviones o de lo que sea y no tuvieron tiempo de arrepentirse? No esperes al último minuto de tu vida para pedirle perdón a Dios. Hoy es el día que Dios te está dando. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el momento en el que el Señor golpea una vez más a la puerta de tu corazón y quiere afirmarse, quiere entrar a tu vida, quiere partir, quiere quitar, quiere arrancar, desterrar de una vez para siempre todo aquello que te está robando la bendición de Dios en tu corazón. ¿Por qué no oramos juntos al Señor? ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad y le decimos al Señor, Señor, ven a mi vida, ven a mi familia, cambia mi lamento en baile, llévate todas las tragedias, llévate las miserias y sobre todo, llévate aquello que me aparta de tus caminos. Llévame aquello, Señor, que es un impedimento, que es un freno en mi crecimiento espiritual. Sé que han pasado muchos años, algunos de ustedes a lo mejor dicen, ya tengo una cierta edad, pues precisamente como ya has llegado a una cierta edad, no te puedes permitir el lujo de seguir perdiendo el tiempo. Aprovecha cada oportunidad, cada ocasión que el Señor te está dando y hoy es una vez más una oportunidad. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque podemos empezar un día contigo. Bendice a todos mis hermanos que en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo, escucharán tu palabra. De hecho, ahora mismo, en directo miles y miles de personas la están escuchando. Oramos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a servirte cada día mejor, a esforzarnos por tu obra, a esforzarnos por tu reino. Sabemos que tú vienes pronto, no podemos perder más tiempo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, en este llamado que nos lanzas hoy, te decimos, eme aquí, Señor. Usa nuestra vida, cuenta con nosotros. Bendice nuestra casa, nuestra familia, nuestros hogares, y gracias porque este es el día que tú nos has creado, nos has dado para que nos gocemos y nos deleitemos en él. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Capítulo 14 de Zacarías, he estado leyendo el versículo 4. Te animo a que hoy, en cuanto puedas, leas el resto del capítulo y disfrutes de todo lo que ahí nos dice la Biblia que va a suceder en los últimos tiempos. Si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador personal, podrás disfrutar del período más hermoso que jamás el planeta Tierra experimentará, el milenio, del cual nos habla mucho la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si no recibes a Cristo en tu corazón, si no recibes al Señor Jesucristo hoy en tu vida, te perderás la mayor oportunidad de poder ver, honrar y servir al Señor. Así que aprovecha el tiempo y deja que el Señor te sorprenda y que hoy sea para ti uno de los mejores días de tu vida porque has decidido ir en serio en tu relación con el Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Les mando un saludo desde aquí, desde esta pequeña isla. y amados hermanos. Y amados hermanos. y amados hermanos. Y amados hermanos. Y amados hermanos.